¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora y la parte del mundo en la que me estén viendo amigos, qué gusto y qué placer acompañarlos en esta tarde, en este día muchachos y que de igual manera lo hagan ustedes conmigo amigos. Y pues bueno, hoy traigo un video que es en atención a muchas preguntas que me han dejado aquí en el canal amigos, primeramente para la gente que no me conozca me presento, mi nombre es MT Gaming amigos, ¿sale? Soy el MT Chavalones y pues bueno, realmente hacemos streams, el contenido del canal es de streams, es de gameplays. Acerca de juegos de simulación, manejamos muchísimos camiones, American Truck Simulator, Truck Simulator, también le damos un poquito a los Ghost Recon, le damos un poquito al Warzone y a varios juegos que están en tendencia muchachos, así que puedo. La pregunta recurrente en la medida de los gameplays es, Mexican, Mexican, Mexican Truck Simulator, es el nombre de mi personaje cuando manejamos camiones en el American Truck Simulator, es Mexican, ¿qué PC tienes? ¿Cuánto me cuesta armar una PC como la que tú tienes? Tengo tanto presupuesto, tengo tanto presupuesto y el presupuesto que he visto que la raza en México, hablo de la gente en México, normalmente tiene o manejes de 10 mil pesos, es un presupuesto inicial, pero considero, y bueno, les he dicho, les he platicado a través de los streams, los he asesorado más o menos, ¿qué PC comprar? Hay muchos amigos, hay muchos de ustedes que no tienen cero conocimiento, que tienen cero conocimiento en el tema del PC, y pues bueno, creo que si yo soy un poquito, no soy un experto, la verdad es que no soy un experto, quiero aclarar esto, que no soy ningún experto, pero pues llevo 20 años usando computadoras, y conozco más o menos cómo funciona un equipo y cuáles son las características que debe tener un equipo para poder hacer X o Y cosa, y pues bueno, vamos a arrancar con este primer video, tengo uno en el canal de qué computadora comprar para poder jugar juegos de simulación, como American Trucker, otro simulador y otros juegos, pero pues estamos empezando el 2021, yo creo que este video se va a tratar de eso, de qué PC de entrada puedo armarme, o qué PC me puedo armar con 10 mil pesos mexicanos para poder jugar los juegos del 2021 y atrasados, ¿no? y anteriores, así que pues bueno, vamos a arrancar, ¿sale amigos? Lo primero muchachos, hay que tener bien en claro una cuestión, yo sé que muchos tienen la ilusión de armar su PC Master Race Super Mamalona con 30 mil luces y que corran los juegos a 140 FPS, 200 FPS, y pues para serles franco, con el presupuesto de 10 mil pesos no se puede lograr tanto, sí podemos hacer cosas interesantes, más no quiero engañarlos, porque he visto que hay muchas computadoras anunciadas en internet, sobre todo en tiendas como Mercado Libre, y algunas otras tiendas que no las voy a mencionar, las cuales tienden a mentir un poquito conforme a su publicidad, diciendo que esas computadoras van a poder correr X o Y juego a tantos FPS, y cuando ya te llega la computadora, la armas, la enciendes y pruebas esos juegos, ves que no es así, entonces, este es un tutorial o un video para una PC de entrada, 10 mil pesos realmente es un presupuesto algo apretado, pero, pues bueno, algo es algo y por algo se empieza amigos, vamos a iniciar con qué vamos a poder hacer con esa PC de 10 mil pesos, bueno, lo primero vamos a poder correr todos los softwares de ofimática, ya saben que el Excel, PowerPoint y todos sus derivados del Office van a poderse correr sin ningún problema, navegadores por supuesto que sí, reproductores de audio que tienen la computadora, visualizaciones de video y demás sin ningún problema, incluso van a poder trabajar con programas de edición de video, edición de fotografía y hasta modelado en 3D, solamente que los renderizados van a ser un poco lentos, y quizás alguna vez se nos vaya a tener que detener el proyecto, se nos vaya a trabar por ahí, porque ya saben que Windows no es el sistema operativo más optimizado, la verdad, yo para trabajar, porque sí, también trabajo en el medio de producción de medios audiovisuales, lógicamente, prefiero trabajar en el entorno Mac, pero pues cada quien, realmente esta PC va enfocada más que nada al jugador inicial, a la gente que busca entretenimiento, que va a usar la PC para un fin lúdico y que va a utilizar su computadora para el juego, lógicamente podemos hacer tareas y podemos hacer cosas esenciales como las que les estoy mencionando aquí, pero bueno, ahora qué juegos nos va a correr Mexican, qué juegos nos va a correr MT, pues muy sencillo amigos, la mayoría de juegos que existen actualmente, con esta configuración que les estoy enseñando, vamos a poder echar a andar la mayoría de juegos que existen actualmente en el mercado, como llámese Aceto Corsa, llámese Eurotruck Simulator, llámese Fortnite, llámese Modrunner que salió ahí, encimado esto, llámese ahí Racing, Race Room, los Sims, FIFA incluso, PUBG, Farming Simulator, Counter Strike, Warzone incluso, WoW, por supuesto, y Minecraft, y entre muchos títulos más amigos, los juegos de eSport, vamos a poderlos jugar sin ningún problema, solo que ahí les va el pero realmente, todos los juegos van a poder correr, pero aquí está el tema, siempre hay un pero y siempre hay un algo ahí que nos detiene, la manera en la que van a correr estos juegos de manera fluida muchachos, es con gráficos bajos, les dejo ejemplos aquí, ese es Battlefield V, ese es básicamente Warzone, en calidad baja, para poder jugar de manera competitiva, arriba de 30 cuadros por segundo, que es más o menos la velocidad en la cual se empieza a ver bien los juegos, van a tener que ser con gráficos bajos, incluso gráficos medios, más adelante les voy a poner un video comparativo de cómo se ve jugando, bueno, un video demostrativo, cómo se vería jugando con esta PC, ¿no? ¿Cómo tiene que ser mi PC? A ver, ¿qué PC tengo que comprar? Muchos me dicen, oye, ¿puedo jugar con una HP? ¿Puedo jugar con una Dell? Pues de que puedes, puedes, por supuesto, de cómo vas a jugar, ese es el tema, entonces este video está enfocado básicamente a no decirte qué modelo comprar, sino a decirte qué componentes necesitas comprar para tú armar tu propia PC, una PC custom, una PC a medida, una PC para ti, estás iniciando en este mundo del PC Master Race, como normalmente se conoce, ¿no? Y pues bueno, ¿de qué me voy a guiar? Pues de uno de los juegos más populares actualmente, y insisto, Warzone, amigos, es un juego de disparos, es un juego FPS, es un juego de churros, eso es un Battle Royale, que está en tendencia a la alza actualmente, amigos, y pues bueno, ¿cuáles son los requisitos de este juego? ¿Cuáles son los requisitos del sistema que tiene que tener la computadora para poder correr este juego? Los tienen en su pantalla, bueno. Los requisitos mínimos, amigos, es lógicamente tener el Windows instalado, tener un procesador Intel Core i3 de cuarta generación, nos dice ahí, o en su defecto un AMD FX, son procesadores del 2016, más o menos, amigos, ¿eh? Nos pide 8 GB de RAM, y que tengamos una tarjeta de video equivalente a una 670, a una GTX 1650, a una Radeon 7960. Esto es equivalente más o menos a 2 GB de video dedicado. Y ahorita les voy a decir cómo va a estar el rollo, más o menos, ¿sale, chavos? Esas son las specs mínimas, y sobre eso nos vamos a ir. ¿Se puede jugar ese juego con specs mínimas? Sí, claro. Pero, lógicamente, tendremos el resultado que les mostraba acá, ¿no? Vamos a tener que jugarlo con gráficos bajos, y a lo mejor jugando con algunas cosas con sombras y demás cuestiones, texturas en gráficos medios, hasta lograr un equilibrio, ¿no? De que se puede, se puede, solo que habrá que acoplarnos. ¿Va, amigos? Ahora, manos a la obra, como dice aquí, muchachos. Vamos a ver qué componentes internos vamos a seleccionar para lograr tener una configuración bien balanceada con esta PC. Vamos a irnos por un procesador. El procesador, yo te les explico, cuando lleguemos punto por punto, más o menos, qué hace cada componente. La tarjeta madre, la memoria RAM, la tarjeta de video, la fuente de poder y periféricos. Vamos a empezar con el procesador, que en resumen, y sin enredarnos mucho, es el cerebro de la computadora, amigos. Es el que se encarga de analizar y ejecutar los procesos que pasan en el equipo, ¿sale? Entre más programas tengamos abiertos, entre más aplicaciones tengamos corriendo, el procesador más se va a estresar, más uso de su memoria, de su capacidad va a hacer, y el equipo se va a empezar a ralentizar, ¿sale, amigos? Hay juegos que exigen mucho procesador, hay otros juegos que exigen mucho video, otros juegos que exigen mucha RAM, y juegos que exigen todo. Entonces, el balance hay que tenerlo bien, bien, bien hechecito. Así que vamos a continuar. Ahora, en el tema del procesador, hay una cuestión, amigos, que básicamente es una guerra de nunca acabar y una batalla sin sentido, realmente. ¿Sobre qué línea IRME? A lo mejor, muchos de ustedes saben, son expertos, y muchos no. Pero bueno, existen a la fecha dos marcas reconocidas de procesadores. AMD e Intel, amigos. Sale cada uno con diferentes productos. Y pues, la comparativa siempre es latente. Un año va a la cabeza Ryzen, otro año, bueno, AMD con su serie Ryzen, y al otro año va Intel con su score a la cabeza, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros vamos a armar una PC de entrada, no olvidemos eso. Entonces, vamos por productos de entrada con un rendimiento medio, ¿ok? Tampoco vamos a irnos por los Pentium, por los Celeron, ¿verdad? En Intel, ni por los FX. Nos vamos por productos ya bien posicionados y probados. La propuesta que les tengo, amigos, es, como no vamos a decidir realmente con qué plataforma quedarnos, sino quienes van a decir son ustedes. En el video pasado, quise yo, recomendé 100% Ryzen, pero pues hay gente que no, que se inclina por Intel. ¿Quién sabe por qué? Por gusto, por creencia, porque si es mejor, no sé, el punto de vista me lo voy a reservar para un siguiente video en el cual analicemos plataformas versus plataformas, y ahí sacamos un verdadero veredicto. Pero bueno, vámonos, Ryzen 3 3200G contra un Intel i3 9100F, amigos. Diferencias de los dos, vamos a verlas aquí adelante. Va, ambos son procesadores con cuatro núcleos. El Ryzen corre a 3.6 GHz, es su frecuencia base. El i3 lo hace de igual manera, en modo turbo, en modo booster, exigiéndole mucho cuando el programa, cuando estamos cargando, sobrecargando, el equipo puede correr el Ryzen hasta 4.0, mientras que el i3 puede correr hasta 4.2 de velocidad, GHz, ¿verdad? El TDP, que es el consumo, es exactamente idéntico, 85W, o sea, nuestra fuente de poder, que más adelante vamos a explicar qué es y qué hace. Tenemos un consumo de 65W como tope. La temperatura máxima que soporta antes de dañarse o de apagarse o de protegerse el procesador y en la cual podemos ver los procesadores es, en el caso del Ryzen, es un procesador bastante caliente. Podemos ver procesadores correr hasta los 80 grados sin riesgo, pero su temperatura máxima está indicada en 95 grados centígrados, mientras que el Intel es un procesador más frío, que su temperatura oscila a los 72 grados centígrados, ¿correcto? Ambos soportan hasta 64 GB de memoria RAM, solamente que en los Ryzen se comportan mejor las RAM de frecuencias más altas. En este caso, un Ryzen 3 3200 soportan memoria RAM que corren hasta 2933 MHz, ¿correcto? Mientras que un Intel únicamente soporta hasta las 2400, ¿va? En el tema de gráficos, hay procesadores que traen gráficos integrados, que es este caso, el Ryzen incluye gráficos integrados, no ocuparemos una tarjeta de video, y en el caso del Intel es necesaria una tarjeta de video a fuerzas. Overclock, ya lo platicamos en otro video, que básicamente es poder forzar el procesador a que corra más rápido, viene de forma desbloqueada de fábrica, mientras que en el Intel lo tenemos bloqueado, es decir, no podemos meterle mano al procesador para exprimirle mayor power, ¿correcto? Costos, encontré el Ryzen a la fecha de hoy, a febrero del 2021, encontré el Ryzen en 2179 pesos en la tienda de mi PC Comunicaciones, ¿correcto? Estos precios pueden variar lógicamente, y encontré desde 1869 pesos en la página de CyberPuerta, en la tienda de CyberPuerta, encontré el Intel, son los costos más bajos que encontré, probablemente y seguramente para cuando tú estés viendo este video, estos costos ya cambiaron y esté más económico en otros lados, ahorita les platico dónde poder comprar y dónde poder conseguir sus componentes, ¿va? Entonces, vamos haciendo la cuenta, ustedes se van a inclinar por la plataforma que gusten, Intel y Ryzen, y al final hacemos un resumen, ¿vale? La motherboard, ¿qué es la motherboard? Bueno, la motherboard o la placa base, básicamente, es la placa o el componente electrónico en el cual se sitúan y se instalan todos los componentes, un zócalo donde va el procesador, el ventilador del procesador, lógicamente las memorias RAM, donde se conectan todos los puertos periféricos y demás componentes, o sea que es la base, como su nombre lo dice, y aquí tenemos para escoger básicamente tres opciones distintas para cada plataforma, ¿correcto? Escogí y seleccioné muy adecuadamente placas bases o motherboards de entrada, no son motherboards muy avanzadas, les advierto que ni una de esas tiene por default Bluetooth ni Wi-Fi, tendrá que comprar un dispositivo o una antena aparte para poder tener estos equipos, ¿no? ambas, las seis motherboards que ven aquí, no tienen eso que les digo, ni Wi-Fi ni Bluetooth, tienen únicamente un puerto PCXP que ahorita les diré, tienen un puerto M.2 que también les explicaré más o menos qué es, ¿vale? y tienen en su mayoría dos slots únicamente para memoria RAM, ¿ok amigos? Bueno, empezando por el lado izquierdo que es todo lo que es compatible con el Ryzen, también tenemos Gigabyte en la serie A320, HMD, tenemos una MSI A320 y tenemos una ASUS Prime, del otro lado para Intel tenemos básicamente la misma tarjeta solamente que configurada para Intel, ¿no? para que trabaje únicamente con Intel es una H310M, aquí tenemos una MSI Pro VDH y una ASUS Prime, una ASUS Prime, ¿sale? o ASUS como ustedes le quieran decir, básicamente son las mismas tarjetas, la misma construcción únicamente que una para AMD y la otra para Intel. De estas, aquí tenemos las características y los costos de cada una, para AMD tenemos esta Gigabyte que cuesta $1,279 pesos que la encontré en CiberPuerta, ahí están todas las especificaciones y los puertos, créanme que las specs son exactamente iguales en todas, ¿sale? así que no se detengan mucho a verlas, tenemos esta MSI en $1,289 pesos, tenemos esta ASUS en $1,279 pesos, también la conseguimos en CiberPuerta, para Intel tenemos esta Gigabyte en $1,369, tenemos esta MSI en $1,349 pesos, también amigos, me faltó poner ahí donde la encontré en la tienda, pero al final, repito y les digo donde poderla conseguir, si quieren ver las specs con más tenimiento, pónganle pausa al video para que ustedes las puedan ver, ¿sale? Ahora, ¿con cuál nos vamos a quedar para este setup, para este armado? Nos vamos a ir por las ASUS, ¿sale? para ambas plataformas, se me hacen la motherboard con mayor solidez, la más confiable en mi experiencia, yo personalmente tengo una Prime, tengo una B450M de ASUS y por eso mismo les puedo recomendar, a ojos cerrados, el uso de esta marca ASUS, así que sin problemas vamos a escoger la ASUS, que tiene un costo de $1,279 pesos, la conseguimos en CiberPuerta, la A320 para el Ryzen y vamos a irnos por la H310M para el Intel, que tiene un costo de $1,349 pesos, vayan sumándole con su calculadora, por favor amigos, así que vámonos, vámonos ahora con la RAM, ¿qué es la RAM, mi buen mexicano? Sale, es un módulo de almacenamiento de memoria aleatorio, es más o menos su traducción en español y básicamente lo que hace la RAM es ayudar a la transferencia de información entre el disco duro, el almacenamiento y el procesador, el CPU, que se encarga de llevar a cabo los procesos, entonces la RAM es el canal de estos componentes, entre más RAM podemos tener mayor aplicaciones y mayor programas corriendo, mucha gente y muchos se obsesionan con la RAM y dicen, oye, ¿será que mi juego me va a correr si tengo 8 GB de RAM? y les comentan por los foros, no, cómprate otra tarjeta para que tengas 18. A ver amigos, más adelante vamos a ver un video, en el cual es un gameplay y vamos a ver cómo van consumiendo los juegos, si hay juegos que consumen mucha RAM y otras que no, honestamente con 16 GB de RAM estamos sobrados para poder jugar todos los videojuegos y con 8 estamos justos, entonces aquí hay una propuesta dual, la que vamos a ver aquí adelante, para poder configurar una PC, aquí lo importante es que la RAM no se te acabe, puedes armar una PC y tener 8 GB de RAM y que te va a ir corriendo sin ningún problema, o estar sobrado con 64 GB de RAM y realmente no hacer uso de ella, ¿no? Entonces depende tu uso, lo que necesitas, repite, esto es una PC de entrada, entonces nos vamos a ir por equipo de entrada, en este caso, la propuesta para ambas plataformas, porque la RAM es compatible con cualquiera de las tarjetas, madre que escogimos, vamos a usar la misma tarjeta, el mismo módulo de RAM, tanto para la configuración con AMD como para la configuración con Intel, y esto es por el tema del costo, ahora, ¿qué RAM? La Kingston HyperX Fury, esta RAM es una chulada, sale usada por muchos, comprobadísima que es una RAM muy buena, no da problemas y rinde a la perfección, son módulos que corren a 2666 MHz, perfecto para la motherboard y para el procesador, y para el Intel, pues sobrada, realmente el Intel corre a 2400, entonces va a quedar sobradísima, el costo de esta es de 740 pesos en la tienda de PSL, en la página de PSL, hay que también ver en otros lugares, en qué costos andan, ¿correcto? gráficos, y aquí viene un tema bastante interesante e importante, amigos, los gráficos integrados versus los gráficos dedicados, nuestro procesador, que tenemos ahorita, el AMD 3200G, trae gráficos integrados, trae una frecuencia de 1100 MHz, no nos dice cuánto equivale eso a memoria virtual, memoria de video, ¿no? No nos dice que es de 1 GB, 2 GB, 3 GB, pero en la tarea que ya hice, porque pues muchos dirán, ¿y tú de dónde? ¿o por qué hablas? ¿o por qué? Bueno, pues hice la tarea, amigos, les traje información verificada, ¿no? La tarjeta de video compatible, por así decirlo, o la tarjeta de video que puede hacer competencia a este procesador, son las GT 1030, son tarjetas de video que salieron en el 2017, si no estoy mal, no son componentes nuevos, ¿correcto? Están a muy buen precio ahorita a la reventa y a la venta, hay componentes nuevos en stock todavía que las están vendiendo como nuevas, que aparentemente son nuevas, en páginas reconocidas hay nuevas, entonces esa es la opción que estamos escogiendo para tener un equipo que no supera los 10 mil pesos que ande en ese rango y que puedan correr, ya sea que agarras un AMD o te agarras una GT 1030, te agarras el componente AMD o te agarras el Intel, perdón, y van a correr muy similar, entonces ahí va la sugerencia para la gente que se va a ir por Intel, quienes agarraron AMD no se preocupen, ustedes ya tienen gráficos integrados, no son los mejores, pero les rinde para lo que vamos a hacer, y quienes se van por Intel, esta es la recomendación, encontré esta tarjeta en 1969 pesos en Ciberpuerta, estos precios pueden cambiar lógicamente y hay lugares en los que pueden estar más caros o más baratos, búsquenle, que es lo mejor que tienen que pueden hacer, trae dos, aquí le puse 26, son 2 GB de memoria RAM 96, 2 GB de memoria RAM, 64 bits, DDR4, les acuerdan de la frecuencia, mientras que el Ryzen corre a 1100 MHz, esta tiene una frecuencia de 1430, tiene una salida HDMI y una salida de DisplayPort, así nada más, menos de 2000 pesos es una tarjeta de entrada, pero que nos puede servir, y cumple con los requisitos que vimos anteriormente en el Warzone, así que esa es mi recomendación, si ustedes encuentran una tarjeta mejor por menos de 2000 pesos, están en presupuesto, ahora, Power Supply o fuente de poder, algo que mucha gente no le toma importancia, y lo deja como si no fuera necesario, es la fuente de poder amigos, esta, tienen que tener una fuente de poder confiable, confiable, básicamente, de marca reconocida, o que tengan buenas referencias de estas, ¿sale? Y pues bueno, es una parte muy importante, porque es la que se va a encargar, de tomar la alimentación, que te manda la CFE, con picos altos y bajos, la va a convertir al voltaje que requiere tu equipo, y la va a mandar a todos sus componentes, es la que distribuye la corriente básicamente, y la que te va a proteger en cargo, en caso de un cortocircuito en tu colonia, en tu casa, tal vez la primera que se va a tronar, y va a mantener a salvo, tu computadora, tu inversión, ¿no? Pero hay casos en los cuales, la fuente es tan mala, que termina tronando, todos los demás componentes, entonces aquí les recomiendo mucho, que la fuente, que escojan, sea una fuente certificada, en este caso, la recomendación, es una fuente, Eagle Warrior, de 400 watts, de potencia, con los cuales estaremos, 400 watts de potencia, 400 watts amigos, de energía, ¿no? Es una, es una fuente, certificada, entre comillas, 80 plus bronce, es una fuente china, pero que ha dado buenos resultados, y que mucha gente lo está usando, y que el coste es sumamente reducido, digo, es para un armado de entrada, posiblemente luego podemos cambiar esos componentes, y mejorar la fuente, ¿correcto? Almacenamiento, pues básicamente es donde vamos a guardar, todos nuestros juegos, nuestros videos, nuestras imágenes, nuestro todo amigos, aquí, la recomendación, va a ser la siguiente, por tema de presupuestos, vamos a instalar, un disco duro de estado sólido, este SSD, que va a hacer que, el Windows arranque, en, rapidísimo, así, a 100 segundos, en 15 segundos, tendrás tu Windows funcionando, aquí vamos a instalar, todo el sistema operativo, correcto, y nos da espacio, para instalar, un juego, es un disco duro, a data, de estado sólido, de 128 GB, que nos va a dar chance, de instalar, uno o dos jueguitos, correcto, por presupuesto, en el, Ryzen, si nos alcanza, para meter un segundo, disco duro de almacenamiento, de un tera, correcto, puede ser de muchas marcas, aquí si, búsquenle, que no cueste más 900 pesos, el disco duro, para que estén agarrando, una buena oferta, en Intel, no nos alcanza, porque ya compramos, una tarjeta, de video, entonces, para Ryzen, si tenemos segundo almacenamiento, para Intel, no, correcto, el case, el gabinete, el, chasis, o como ustedes lo conozcan, básicamente, la parte que, exterioriza, tu PC, pues es esa elección, de cada quien, amigos, búsquense uno, que no supere los 800 pesos, para que no estemos, fuera de presupuesto, si los hay, en marcas, como, Exil, en marcas, como, Ocelot, en marcas, como Eagle Warrior, en marcas, Jay Jan, hay muchas marcas, muchos modelos, incluso, hay algunos que incluyen, ventiladores, váyanse por esos, y pues eso si es, a elección, de cada quien, y de cada uno, de todos ustedes, amigos, periféricos, de igual manera, si le buscan, pueden encontrar kits, por mil, mil 500 pesos, mil 600 pesos, que incluye, monitor y teclado, amigos, que monitor, ya lo veremos, en un siguiente video, si quieren ustedes, profesionalizarse más, y poder experimentar, con mayor detalle, los juegos, yo les recomiendo, que de entrada, porque este equipo, que están armando, no les va a correr, a más de 60 FPS, realmente los juegos, se consiguen, un motor de eso, con una frecuencia, base de 60 hercios, 60 HZ, busquen esas siglas, sale, y pues para adelante, amigos, el teclado, igual, como el presupuesto reducido, cualquier teclado de membrana, viene bien, cualquier teclado óptico, viene, cualquier mouse, viene bien, y lo mismo, unos headsets, económicos, sin problemas, aquí nos haría falta, una antena, de wifi, y una antena de bluetooth, si les interesa el bluetooth, sino únicamente, la antenita de wifi, y algunas que cuestan 100 pesos, la conectas a un puerto USB, y vámonos, lo mejor siempre va a ser cableado, todas las tarjetas, madres que les mencioné, traen su entrada, Ethernet avanzada, para poder correr, internet a altísima velocidad, sin ningún problema, y ahora viene la hora de la verdad, amigos, el momento decisivo, el precio, cuánto nos vamos a gastar, con ambas opciones, y por dónde nos vamos a ir, vamos a empezar, con AMD, aquí está el listado de productos, amigos, el procesador, la tarjeta madre, dos memorias, RAM, eso sí no se los dije, pero, con el presupuesto que tenemos, de 10 mil pesos, para Ryzen, si nos alcanza a tener, dos memorias, o sea, tendríamos 16 gigas, y no 8, como tendríamos en Intel, tarjeta gráfica, nada, ahí está el ahorro, fuente de poder, ahí está el costo, almacenamiento, primario, y almacenamiento secundario, dos discos duros, el gabinete, periféricos, envíos y extras, 500 pesos, que porque sí, que porque no, que porque ya, 10 mil pesos cerraditos, es el presupuesto, para AMD, amigos, bien, yo creo que va, va muy bien ese presupuesto, y ahora, para Intel, el procesador, la tarjeta madre, solo una memoria de, de, de memoria RAM, o sea, nos quedaremos nada más con 8 gigas de RAM, tarjeta gráfica, ahí sí nos quedamos con esa 10.30, fuente de poder, solo un almacenamiento interno, sale, y gabinete, si queremos, mejorar ese presupuesto, nos faltarán alrededor de, mil pesitos, mil quinientos pesos más, para poder tener, el segundo almacenamiento, y la segunda, memoria RAM, para que, vaya mejor este, este asunto, nos pasamos por 30 pesitos, ahí en el Intel, pero bueno, ahí nos podemos ahorrar algo, en los envíos y los extras, este presupuesto, no incluye el armado, sale, tendrán ustedes que, ideárselos para armar su PC, o buscar una página, en la cual, la cual si tenga, servicio de armado gratuito, o con costo, correcto, ese es el precio, de los puros componentes, con las que pueden armar, su PC, de entrada, ahora, cuál escoger, yo me inclinaría, por Ryzen, es un procesador, no les diré, que de última tecnología, ya hay más recientes, sale, pero es un procesador, que si bien es del 2019, rinde perfectamente, todavía, para juegos, en gráficos medios, en gráficos medios, y bajos, además, de que, nos permite, holgura, para posteriormente, instalar una tarjeta, de video más choncha, y poder correr los juegos, ahora sí, en calidad, chingüengüen, chona, Intel, es una buena opción, es una opción confiable, pero, el armado con Intel, siempre es un poquito, más costoso, por el hecho de que, en este caso, si requerimos una tarjeta, de video, si tuviéramos un mejor presupuesto, igual, y la tarjeta de video, no sería esa, podríamos, podríamos irnos por una, 16.50, que sería una excelente opción, pero nos va a costar, 4.000, 5.000 pesos, el presupuesto pasaría, de 10.000, a 16.000 pesos, más o menos, entonces, ese es el presupuesto base, el que nos fijamos, el 10.000 pesos, y pues, intentamos no salirnos, de esa, ¿no? Ahora, rendimiento nato, y puro de procesador, con procesador, y no, me refiero a juegos, sino me refiero, a la cuestión, del procesamiento bruto, es decir, cuando, requieres, cálculo, cuando requieres, renderizar un video, cuando estás abriendo Photoshop, y ocupas guardar una imagen, una lona, un algo rápido, para trabajo puro, y duro, para tener más aplicaciones abiertas, para tener más ventanas del Chrome abiertas, ¿quién, funciona mejor? Pues bueno, en las pruebas sintéticas, hechas con Cinebench, encontré muchas, y en todas, el resultado era el mismo, entonces, ¿para qué les pongo todas? ¿Correcto? Se puede notar claramente, que el Intel, va a la cabeza, mientras que, con AMD, obtuvimos, un resultado, de, de 1,449 puntos, en la configuración, con todos los núcleos, con sus cuatro núcleos, trabajando, mientras, y en, Intel, tuvimos, pues 100 puntos, más arriba, más o menos, lo mismo pasó, trabajando con, un solo núcleo, tuvimos 382 puntos, en el Ryzen, contra 438, ya en la práctica, esto cambia, realmente, las pruebas sintéticas, si nos sirven de referencia, más no son una ley, pero pues, se las pongo, para que la gente, que es más, técnica, y busca, la información, y les interesa rascarle, a full, y ahora, como se ven los juegos, bueno, pues aquí tenemos, una prueba, amigos, con, del lado izquierdo, estamos corriendo, este juego, es Far Cry, New Dawn, ya lo jugamos, de hecho, se los traje aquí al canal, algunas veces, este juego, exige mucha potencia gráfica, aquí se encuentra, en configuración, de gráficos bajos, sale, pero se ve así, se ve bien, o sea, realmente el juego, se ve bien, si no te muestran, como se vería, en configuración ultra, pues ni cuenta, te dabas, sale, y podemos ver, que va corriendo, a 30 FPS, 33 FPS, 34 FPS, con los gráficos integrados, del racing, ahí lo pueden ver, en 33 FPS, con gráficos integrados, con el racing, y 34 FPS, con la tarjeta, de video, entonces aquí la pregunta, es de verdad, vale la pena, como se llama, armarse, una PC, yo no sé, yo no sé, si, si, si valiera la pena, eh, invertir en una 1030, yo preferiría, yo preferiría quedarme, con, el racing, y luego meter una tarjeta, vean, este juego, que tiene, mayor cantidad, de objetos, mayor cantidad, de cosas, que pasan a alta velocidad, es un juego de carreras, miren como los FPS, se van a 45 FPS, contra 39, eh, que obtuvo, el, el, la tarjeta, la tarjeta, gráfica, si bien, no están usando un Intel, en este caso, vale, están usando el mismo procesador, el mismo Ryzen, pero con tarjeta instalada, pues así es como, como corre, no, más aquí adelante, podemos ver juegos, eh, de estos, de estrategia, desconozco como se llama este juego, vean como va, sin problemas, sobre 35, con el racing, gráficos integrados, y sobre, 40, 39, sobre, con la tarjeta, gráfica, vale, de este lado, tenemos estos juegos, más viejos, los juegos más, más oldie, vean como vamos volando, 200 FPS, con gráficos acartonados, pero vamos, literal, vamos volando amigos, con estos gráficos, correcto, aquí tenemos uno, un juego que se llama, creo que es Tomb Raider, o, o Final Fantasy, no sé bien, este juego igual está en gráficos bajos, con algunas configuraciones, medias, y podemos ver, que no supera los 30 FPS, ninguna de las dos, opciones, o sea, les conseguí una, dos opciones, completamente equivalentes, básicamente, vemos como, ni uno de las opciones, supera los 30 FPS, así que, pues bueno, ahí lo tienen amigos, que, les parece, déjenme sus comentarios, por favor, el análisis propio, de todos ustedes, yo, yo me inclino por racing, ocupo personalmente racing, en muchas pruebas, y en muchas cuestiones, en la práctica, en el tema de juegos, juegos, siento que rinden mejor los racing, aparte que tienen un precio, un poquito más contenido, y tienen opciones como esta, como gráficos integrados, que están rindiendo muy bien, así que, mi recomendación sería, que se fueran por el lado de racing, si les gusta mucho Intel, y si les gusta mucho, y si van a usar su computador, también para hacer, trabajo, para hacer cuestiones de diseño, cuestiones de video, Intel será la opción, y luego adicionarla, con una tarjeta de video, a lo mejor, con un poquito mayor de presupuesto, se puede mejorar mucho su setup, y pues bueno amigos, no me queda más que agradecerle, muchas gracias por acompañarme, en este video, mi primer video, de este tipo, espero que les guste chavos, si es así, dejen su like, comenten, compartan, activen la campanita, yo los veo en mis redes, los espero por Facebook, en MT Gaming, los veo aquí en YouTube, en MT Gaming, y los veo en Twitch, en MT Gaming Official, sale, hacemos stream, y pues bueno, los veo, en el en vivo, hasta luego bros, bye.